Buenos días, chicos. Soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy martes 7 de julio nos toca el curso de Ciencia y Ambiente. El tema del día de hoy es el sistema ocio. El sistema ocio o esqueleto está formado por los huesos, articulaciones y cartílagos. Los huesos son duros y rígidos, soportan todo nuestro cuerpo y protegen algunos órganos como el cerebro y el corazón. Gracias al soporte que nos da los huesos podemos correr, saltar, caminar. Si no tuvieras huesos, tu cuerpo sería como gelatina o una medusa. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones son los puntos donde se unen los huesos y dan movilidad al esqueleto. ¿Qué son los cartílagos? Los cartílagos son más blandos y elásticos que los huesos. Tenemos cartílagos en las articulaciones, nariz y orejas. En el caso de los niños, gran parte de su cuerpo está formado por cartílagos que se van endureciendo hasta transformarse en huesos conforme el niño va creciendo. Todos los huesos dejan de crecer cuando la persona es adulta. La parte de los cartílagos en los adultos es muy pequeña. Por ejemplo, la nariz y las orejas. También encontramos cartílagos en los extremos de algunos huesos para facilitar el movimiento. Un recién nacido tiene 300 huesos. Algunos de ellos se van uniendo conforme el niño va creciendo. Y se convierten en 206 huesos cuando llegas a ser adulto. Algunos huesos que conforman nuestro cuerpo son cráneo, húmero, costilla, cúbito, radio, pelvis, fémur, tibia, perone. Bueno, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Ahora, con ayuda de mami y papi, resolverán sus hojas de actividades. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias. Gracias. Gracias.